La polémica en Gran Hermano está servida. No ha sentado nada bien entre los seguidores del reality el rumbo que ha tomado el concurso después de la decisión de la organización que ha favorecido a Manu. Durante la última gala de los jueves presentada por Jorge Javier Vázquez, el gaditano ha recibido un poder que ha usado como apuntaban todas las quinielas, lo que no ha evitado las acusaciones de favoritismo. A esto se suma la complicada situación en la que están inmersos Vanessa y Javi desde la expulsión de la primera y la marcha voluntaria del segundo. El matrimonio lleva días sin hablarse, pero, hasta ahora, no se conocía la verdadera razón detrás de su distanciamiento. Ha sido Marta Peñate quien ha desvelado el detonante que ha provocado que los concursantes de Gran Hermano estén más separados que nunca. Son una de las parejas más controvertidas que se recuerdan del conjunto de ediciones de Gran Hermano y eso es mucho decir, estamos en la decimonovena, hagan cálculos. Vanessa y Javier demostraron durante su concurso que su matrimonio no está pasando por el mejor momento. Una realidad que también ha quedado en evidencia tras la salida de ambos de la casa de Guadalix de la Sierra, Vanessa, expulsada, y, en el caso de su marido, después de tomar la decisión de marcharse, motivado por las presiones que estaba recibiendo de la propia Vanessa. Sea como fuere, su relación no ha mejorado ni mucho menos desde que pusieron un pie en la calle. Cabe resaltar que, mientras Vanessa le pidió por activa y pasiva a Javi que no se quedará en Gran Hermano cuando ella salió expulsada, no le ha temblado la mano para ofrecerse como candidata a la repesca. Una posibilidad de volver a entrar en la casa a la que Javier no puede optar porque terminó su concurso por decisión propia, no bajo el mandado de la audiencia. Un mandato que, valga el apunte, han puesto en jaque los responsables del reality después de que Manuel haya resucitado a Laura, la hija de María José Galera con quien mantiene una relación sentimental particular, cuanto menos. Volviendo al tema que nos incumbe, resulta que en los últimos días Vanessa ha dejado de seguir a Javi en redes sociales. Un movimiento inesperado que no ha pasado desapercibido para los miles seguidores de Gran Hermano. Y no ha pasado desapercibido, entre otras cosas, porque la propia Vanessa lo anunció con una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Eso sí, mucha publicación, pero poca chicha, porque se negó a aclarar el motivo detrás de su decisión a pesar de la insistencia de sus seguidores para que aclarara de una vez por todas que había pasado entre ellos. Gracias a Marta Peñate, ahora tenemos la respuesta de este gran misterio y de por qué el todavía matrimonio no se habla. De acuerdo con la colaboradora de Mediaset, que, en ningún caso, quiere que Vanessa sea la repescada de esta edición, todo se desencadenó el pasado domingo, durante la gala que también presenta Jorge Javier Vázquez. Jorge Javier, pregúntale a Javi qué pasó el domingo después de que la gente vitoreara su nombre para entrar en la repesca. Él simplemente sonrió y Vanessa cuando fuimos a publicidad textualmente le dijo, Sibilino, luego la vamos a tener en casa. Eso lo viví yo, ha destapado Marta Peñate sin contemplaciones en su cuenta de X, antigua Twitter, dando así algo de luz sobre el distanciamiento de la pareja. Cuando acabó el programa ella salió de plató sin mirar atrás y ni le miró. Le cabrea que el marido brille, ha añadido Marta Peñate en un segundo tuit, muy tajante. Con sus palabras, la pareja de Tony Espina se ha pronunciado tajante sobre el verdadero motivo por el que Vanessa no se habla con Javi, que no sería otro que los, celos, que la concursante sentiría hacia su marido, mucho más querido entre el público de gran hermano. Tan molesta está Vanessa con Javier que ya no quiere ni ver sus andaduras en redes sociales. La enésima prueba de que el matrimonio está en un punto de la relación bastante convulso, cuanto menos. En definitiva, parece que la mujer del gallego no se alegra de las muestras de cariño que recibe, a lo que se suma su falta de solidaridad con el hecho de que él no pueda optar a la repesca. Habrá que esperar a ver qué sucede con ellos si, finalmente, Vanessa vuelve a la casa de gran hermano y su marido se queda fuera.